Tengo idea, otra, otra, otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se duerme en mis brazos! A ver si, mi amor, en tus brazos se duerme cualquiera. ¿Qué pasa? ¡Comilia, familia, familia! ¡Shh! ¿Nuestros problemas de dinero están en tu cuarto? ¿Qué hiciste? ¿Pendiste tu hígado? ¡Ahhh! Miión, sobrepató un cerebro de justicia en el mercado negro. No, pero lo que pasó es que la tarantana de Dami por mí sirve para algo y pasó a la final del torneo internacional de ajedrez, güey. Sí, y esto no es que la treta fue el gran premio de 50.000 dólares. Cuando Dami, pruebó unos taladís y... Y de verdad Dami llegó a la final de un torneo profesional de ajedrez. Dios mío, esto es un señal del apocalipsis, ¿y yo por qué se va a acabar? No, señor donzuelo, no es una motagipis, porque no tiene que ganar esas treonas de Winsky, que no es de Winsky, es conmídalo. Ay, sí, pa, es que te lo escuchas de Winsky, es que te hagan para toda la ventana. No nos emocionemos tanto, ¿tú Winsky? ¡Rachinsky! No, ya da igual, Rachinsky es el campeón mundial y nadie nunca la ganó, así que no podemos cantar.